Más de 80 mil árboles han sido talados por personas inescrupulosas en el parque Entre Nubes, una de las reservas naturales más importantes del país. El mismo que ha tenido que sufrir actividades de construcción y ocupaciones ilegales hasta de migrantes venezolanos. Desde hace varios días se viene presentando la intención de ocupar de manera ilegal y apropiarse del territorio del parque Entre Nubes, de lotear y además construir en el sector. Hemos venido trabajando, integrándonos interinstitucionalmente con varias entidades nacionales y distritales para su protección. Un drama que pone en riesgo la flora y fauna que se deben cuidar para que puedan proveer el pulmón de Bogotá. Por eso las autoridades trabajan arduamente para mitigar este impacto ambiental. Estamos construyendo todo un plan de acción entre varias entidades para reforestar el parque, para evitar las ocupaciones ilegales, para desmontar estas estructuras que nos llevan más de 48 horas de consolidación y de montaje. Y eso ha sido un trabajo que ha articulado alrededor de 100 o 200 funcionarios, entre policía, ejército, la CAR, nacionales y distritales, para garantizar la defensa de los derechos del ambiente. Y pues también un grupo de entidades que garantiza que no se les vulneren los derechos a los ciudadanos. Más de 55 mil especies de aves, reptiles, plantas nativas y quebradas brindan mayor oxígeno y en época de pandemia ayudan a tener una mejor salud. Por esto, el mensaje es uno solo. No se dejen engañar, que no lleguen a desforestar el territorio, que cuidemos nuestros recursos naturales, que cuidemos nuestro territorio. El parque entre nueces de todos, el parque está hoy casi que totalmente quemado, frailejones, busca el tandino destruido. Entonces la invitación es a cuidar los recursos naturales, a ser conscientes, a ser responsables y a no caer en falsa información. Proteger, cuidar y preservar nuestra naturaleza es una tarea de todos. Desde Bogotá, yo soy Jair Díaz.